México es un país con mucho color, con tradiciones, con mucha cultura. Y la cultura, el color y las tradiciones de México no serían posibles, sin duda alguna, gracias a la riqueza cultural que los pueblos originarios nos han heredado a través de los signos. Y hablar de pueblos originarios es hablar de lenguas maternas. Sin duda alguna es importante la preservación de las lenguas maternas porque significan el sustento de los pueblos, la identidad de nuestro país y la riqueza cultural que nos destaca a nivel mundial. Y si tanto nos enorgullece ser mexicanos y tener toda esta riqueza cultural pues deberíamos también tratar de hacer un esfuerzo mucho mayor, mucho más grande para preservarlas. Creo yo que es importante que todos nos unamos y luchemos por conservar esa riqueza cultural que nos destaca como pueblo. Gracias. 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 Gracias.